muy buenas chicos y chicas bueno espero que hayáis pasado un buen año nuevo también feliz navidad a todos feliz año nuevo a todos y a todas y bueno 1 de enero vamos a empezar con un nuevo episodio de 7 day to die como habréis visto he regresado a mi base nuevamente bueno he tenido también algunos problemas y os lo voy a enseñar lo que me ha pasado porque es bastante interesante este es el trader joe vale y esta es una ciudad que descubrí y como estáis viendo si es una ciudad que tiene bueno que está situada en el west western land tuve que pasar noche en uno de los edificios me parece que era el sammy way este como se llame y la pues bueno aquello fue fue muy épico digo épico porque había mogollón de policías gorditos de estos vomitones será la punta pala y un montón de zombies normales y bueno pase la noche allí super mal disparando a todo tipo de zombies como veis ahora solamente me quedan 80 balas igual hoy lo que vamos a hacer es intentar de sacar provecho a todo lo que hay aquí porque esto ya ha rodeado y así que vamos a meterle mano y vamos a empezar el episodio con un buen loot un buen loot como una nail gun de 304 de calidad sí señor también tengo planes de mover la granja de cultivos a los cultivos básicamente y estoy entre construirlo en el tejado de mi casa o hacer una zona más cerca de mi base ya y bueno coño un diamante me cago la puta esto no creo que yo tengo bueno pues eso hacer una zona de cultivo más cerca de mi casa y así pues tenerla más a mano no mira esto nos gusta y vamos a hacer aquí ya algunos scrap esto también también y también y me lleva este frame porque es muy interesante la puerta de metal creo que también va a ir a la mierda por cierto como estáis viendo ya tengo recogido lo que es lo que tenía ya cultivado así que está simplemente para elegir zona y plantar bueno y antes que plantar tendré que preparar el terrenillo con el colazada no casi que me rompo la pierna así como estáis viendo tengo la pierna vendadita bueno vamos a dejarlo ahí por ahora tengo la pierna vendada porque me caí desde no sé qué sitio era tenemos ahí a zombi ya que nos van a desear la feliz fiesta y el año nuevo mira un zombi grabular qué tal clave feliz navidad vamos a pasarnos por aquí también esto tiene pinta de no haber reluteado a que no no tiene pinta de no haber reluteado mira otro crowd a ti también te deseo feliz navidad y para mí igual lo que voy a hacer es vaciar los bolsillos enfadado feliz navidad cuando acoño me ha pasado hubo plomo por cierto la mina no la mina no es provechosa ni mucho menos no sé qué coño la pasa la mina pero no me da absolutamente nada de broma y debería de darme plomo porque supuestamente es el bioma correcto pero por alguna extraña razón no me da absolutamente nada bueno voy a vaciarme los bolsillos voy a ir lo más vacío posible y le vamos a meter mano también al al pop and pills de allí al crack a book que se está un poquito más lejos a ver si nos da tiempo creo que vamos a ir empezando a buscar piezas para hacernos la hormigonera de a ver cómo se llamaba mixer no y a ver qué es lo que necesitamos forges steel vale muelles vale es mal en chine me parece que también tenemos por ahí alguno y partes mecánica que nos va a tocar llevándonos la llave ingresa la tenemos perfecto pues que me he dicho antes vamos a ir vaciando los bolsillos y nos pondremos en camino hacia la pop and pills pues bien comento más cosillas que me han ido ocurriendo mientras luteo el pop and pills como estaréis viendo el hat pues ya no me muestra absolutamente nada esperate que tengo aquí algunos invitados muérete no te voy a desear ni de fiesta ni óptima niña putrita que tienes absolutamente nada pues sí como estáis viendo en el hat lo he perdido y la razón es bastante sencilla formate del ordenador porque el juego y lo notaba como con pequeños tirones y lag y incluso el programa para grabar que uso que es el shadow play y hay veces que por alguna razón el muy hijo de puta el sonido empieza a escucharse como distorsionado pero muy brutamente distorsionado y tengo que desechar ese ese vídeo y claro pues es una linda putada obviamente entonces pues por esas razones formate y ahora pues tengo que hacer nuevamente toquetear el el hat que es bastante coñazo por cierto esto me lo sé si es bastante coñazo porque tengo que el editor de texto buscar la zona modificar y lo más tedioso de eso es probar probar si queda bien si queda mal si tengo que moverlo mira una mierda si tengo que moverlo si queda bien o no por lo cual me da un poco de dolor de huevo si fuera un poco más sencillo pues mira o si existe alguno aún más sencillo pues mejor que mejor aunque bueno no sé también podría ponerle el del seer no sé qué smx enhance o yo que sé lo puse por el foro del 7 days to die oh mira que regalito más bueno y no me lo sé y esto me lo sé pero igualmente me lo estudio porque así perdón smithing también sube creo bueno pues eso formate del ordenador y ahora tengo que ponerlo básicamente bueno looteando aquí esto está bastante bien por cierto tengo que ir un día de hecho a la hub city cargadito de municiones y empezar a hacer una una pero eso me lo llevo también y empezar a cargarme a todo pero no ir allí con intenciones de lootear no 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 ni mucho menos ir allí bien cargadito de municiones y empezar a disparar a todo dios sé que no lo hice la otra vez porque tampoco es que tuvieran unas armas muy potentes y no lo hice pero tengo que hacerlo si señor tengo que hacerlo esto no lo he looteado si el looteo de aquí es un poco tedioso porque hay muchas estanterías y muchas veces me las paso o creo que las he hecho perdón creo que pienso que no las he looteado pero al final si mira coño tenemos aquí otro pozo uuuh aquí hay buen loot aquí hay muy buen loot pero bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ir al grano piezas de partes mecánicas y pensaba que no tenía en casa pero sí que tengo tengo unas cuantas tengo como unas 20 así que igual lo único que habrá que buscar es un motor de algún coche y poco más pues mira aquí hay más partes mecánicas de la sillita alguien se acerca a desearme las felices piezas pero espero año nuevo yo también te las deseo como están los zombies hoy de cariñosos ah el esquemate del auge eso será otro de los pequeños retos que me voy a proponer buscar las piezas del esquemate porque son bastante jodidas de encontrar sobre todo el blade del auge pero lo que más lo que más lo que más lo que más las piezas es esto venga vamos a leerlo y esto también porque si no me quedo sin huequecito y también debería de buscarme ya otra ciudad para lutear aunque creo recordar porque como ya habréis visto he estado un poco parado con el canal entre lo que he dicho antes formatear y problemas de la vida real problemas con el coche problemas con con casi todo y encima tengo que ayudar en casa y tal pues lo he dejado un poco parado y hay cosas que ya no me acuerdo muy bien pero igual allí en la ciudad en la que pasé la noche viniendo del trader haya tienda que no haya visitado ¿cuál es? pues no lo sé se ha quedado sequita de un toque me encanta esto no lo tengo empiezo a tener sed porque como no tengo el cacharro del hat pues no sé cuándo tengo sed que tal señor tendría que hacer ya un nuevo spike porque ese está bastante currado pero aún así el hijo de puta pega un pega un zambombazo a la cabeza de los zombies muy bueno bueno vamos a ver que me queda por aquí que podemos lootear más me echo el crackabook y no sé qué más hacer bueno vamos a ir ya directamente a hacer a lo que es la pequeña hormigonera y vamos a empezar a usar la tercera forja a hacer cemento un momento esta casa desde cuando tiene aquí una escalera cajita no lo había visto yo niña pudrida cállate coño y tenemos aquí residentes y todo ay que has cogido perlas eh amigos pues estamos una jafa de empollón oh mira un cadáver ah bueno nos puede servir para las noches chungas y frías cuando llueva ah animal poncho hay mira prefiero esta esta me la escapeo y esto de mierda toma por culo mira que dice que no iba a coger plumas y al final cojo todo soy un chatarrero vale vamos a mirar un momentito el shotgun ya sé que he dicho que vamos a ir a hacer la cementera pero es que son armas son piezas de arma mira ahí el cervecillo ciervo qué tal estás mira con sus ándares sexys y como un poco de bovedilla del suelo oh mira coño plomo esto nos interesa oh sí plomo es que no tengo nada de plomo en mi forja o no sé igual me estoy equivocando porque como también tengo el multiplayer cuando con más personas pues empiezo a mezclar cosas que no se debe mezclar eh shotgun barrel esto fuera las pastillitas de vitamina me las podría comer ahora pero es que me gusta guardármelo para más tarde a ver shotgun recibe vamos a montarla puedo no? sí, perfecto esto tal que así a ver qué tal uuuh smg esto nos lo vamos a poner momentáneamente sé que me va a fundir de calor pero es que es bastante bueno que puedo tirar a ver cómo voy de hambre mira te vas a comer esta lata de mierda esto lo vamos a scrapear esto lo vamos a montar o a ensamblar y esta scrap porque no me gusta es un mojón ese arma bueno si empieza al principio vale pistol barrel vale smg parts puedo hacer un storage chest no vamos a tirar momentáneamente el truñaco lo que vamos a hacer es un cofrecito para que nos quepa toda la mierda y luego cuando volvamos a lootear recoger todo vamos a ordenar esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí bueno el alcohol igual me lo llevo y el agua donde coño lo echa? aquí la botellita de agua me la bebo bien tal que así mucho mejor y ahora cogemos el mojón y me lo llevo porque me hará falta para más tarde parece que han traído stock de barrels de la smg aunque nunca la uso debería de usarla algún año igual en esta en el próximo capítulo la uso a ver me parece que me falta algo por aquí que había dejado no sé en qué cajita era aquí no? eso es y esta está vacía perfecto ahora vamos a montar la pistolita tal que así esto lo hacemos scrap y así tenemos un huequecito más y esto que tenemos aquí las partes de la smg vale de aquí me quiero llevar esto 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 las pastillas el baker para venderlo y las cinco vendas perfecto tenemos ahora oh mierda esto nos interesa bastante el plomo me lo puedo scratchear y el papel también y creo que lo vamos a dejar así bueno pues vamos a regresar a la base y vamos a colocar ya lo que es el 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 cacharro para hacer cemento ahora sí que sí pues bueno con mi inventario ya recién ordenadito bueno tengo ahí la mierda vamos a echarla aquí perfecto la mierda depositada vamos a ver cómo estoy de hambre 38 de hambre 56 de agua pues qué tenemos para comer hoy aquí absolutamente nada no, no puede ser vamos a mirar aquí no, absolutamente no tengo nada de comida pues un poco coñacito es un poco coñazo bueno vamos a hacer rápidamente antes que nada el mixer mixer que hace falta 25 forehead iron 4 spring un motor y 10 partes mecánicas vale vamos a buscar las partes mecánicas aunque me sobren ores tenemos forehead iron perfecto un motor bueno los spring también el motor este mismamente creo que nos vale y vamos a hacer el mixer perfecto viene el resto de partes lo guardamos porque hay que conservar las cositas tal que así y mientras se hace vamos a ir a la parte de atrás nos vamos a coger 5 patatitas vamos a coger maíz no nos hace falta tanto la verdad bueno con 10 semillitas creo que vamos sobradito esto bueno no primero vamos a convertir esto en semillas porque como tarda la puta vida en hacerse lo dejamos ahí crafteando y el resto lo que vamos a hacer es coger la buena carne el maíz 5 papas y nos vamos a hacer unos delicioso meat stew guardamos la carne porque no quiero que vengan las screamers y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar un lugar para hacer nuestra nueva oh mierda se me olvido por completo tengo que limpiar la zona mierda bueno pues mientras limpio la zona vamos a parar el vídeo aquí vamos a parar el vídeo aquí porque esto va a ser un aburrimiento total pues bien regresamos como estáis viendo no es un gran campo de cultivos bastante pequeñitos pero lo suficiente como para cultivar de forma provisional también tengo que mirarme de darme una vuelta con la minimai uy minimai con la minimoto y empezar a destruir más piedrecitas de estas que encontramos por el por el mundo con el pico por cierto habilidades como tengo la habilidad del minero 69 al 3 está bastante bien está bastante elevada así que tendremos que darnos una vueltecita como he dicho antes y empezar a capturar las rocas porque como sabéis dan pequeñas pequeñas cantidades de plomo esto está hecho sí esto está hecho turn off que no quiero que venga las screamers como decía viene el ase darse una vueltecita con la moto y coger un poquito de plomo porque no esta no es maldita sea dónde está aquí aquí está uff me acabo de acojonar bastante pensaba ya que lo había perdido tengo bastante brass pero lo que no tengo es plomo así que lo que tengo que hacer es un una búsqueda intensiva de plomo y de carbón también carbón y nitrato sobre todo nitrato porque si no tengo básicamente no tengo que no tengo nitrato y lo necesito lo necesito para para la pólvora de hecho vamos a fundir los 576 de plomo que tengo vamos a darle un poco de caña tengo 10 botellas de agua porque porque tengo 10 botellas de agua y esto lo vamos a meter dentro de nuestro cofre de comida bueno supongo yo ya que esto estará más que hecho ¿no? perfecto perfecto perfectoide perfecto como lo diría la gente de Euskadi perfecto A vamos a plantar nuestra mini hormigonera aquí y vamos a echarle un poco de leña a esta forja que es la que se va a dedicar al cemento porque a la base hay que darle una actualización de hecho no sé si esto me gustaría y que lo comentara ahí si es posible debería de empezar a reforzar también lo que es la base porque básicamente ahora mismo es todo de maderita y es una mierdecita o sea si viene una horda potente la mandan todo a tomar por culo no sé estaba pensando en vamos a subir aquí arriba y os indico mejor si puedo estaba pensando hacer un murito por aquí alrededor y ponerle como una especie de ventana un hueco entre el muro y así pegarle pegarle a los zombies y de esa forma llevarme el loot porque si paso a la siguiente horda que no me acuerdo cuándo es si la paso allí arriba primero no soy capaz de darle porque se me meten justamente debajo del tejadillo y lo segundo tampoco puedo lootearlo cuando looteo ya es por la mañana son las 4 de la mañana y muchos de los goreblocks desaparecen ok casi que hago ahí un pequeño burp entonces debería de hacer un pequeño murito me quedo así paso la horda así agachado como como un gnomo y empezar a disparar a diestro y siniestro aunque luego no le de ni uno o que que debería hacer de hecho me parece que lo que acabo de decir ahora que lo estoy pensando es una mierda porque la última horda fue un fight se quedaron toda la gente allí detrás del monte detrás del cabezo y no pude siquiera disparar balas bueno chicos y chicas es hora de despedir el episodio se hace de noche tengo que hacer más cositas por aquí pero no sin antes deciros unos pequeños avances que he logrado sobre el servidor porque os mantengo informado como sabéis ya tendría que gastar unos si no recuerdo mal 120 euros para un servidor sería un servidor con un AMD Phenom X4 a 3 GHz si no recuerdo mal la memoria caché no la voy a decir porque no me acuerdo tampoco 8 GB de RAM y una placa base ASUS micro ATX DDR3 eso es la memoria RAM serían 8 GB de RAM obviamente a DDR3 antes tenía pensado comprar DDR2 pero visto lo visto será mejor comprar DDR3 porque si no la gente va a estar diciendo tengo el DAG y quiero ahorrarme ese tipo de lamentos y lloriqueos así que bueno nada más chicos y chicas espero que os haya gustado el episodio de hoy seguiremos con más episodios ya veremos lo que hacemos en el siguiente episodio y nada más chicos y chicas hasta aquí un saludito no mi empiezo un saludo ni otro ni lo